Tenía que ser así Mi alma, mi alma lo presintió Que cuando más te quería Te vas de mí Te vas, yo no sé por qué La vida, la vida lo quiso así Que cuando más te quería Te quieres ir Te vas, yo no sé por qué Al fin pude comprender Que yo, que yo no he Ni tú para mí Tenía que ser así Tal vez con la distancia Querrás volver a mí Quizás con la distancia Te olvidaré yo a ti Al fin pude comprender Que yo, que yo no era para ti Ni tú para mí Tenía que ser así Tenía que ser así Te vas, yo no sé Te vas, yo no sé meter Taí Tio Pe retrouver que es tan Clan Vuelve Lpiel Afagrame El